Y voy a llegar de marabona. Lo marcan dos. Piza la pelota, marabona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer bien tercer para Borruchaga siempre marabona. Genio, Genio, Genio del fútbol. ¡Crfia! ¡KSifi! ¡Quién abonar! ¡Que os tomar! ¡Quién abonar! ¡Quién abonar! ¡VERA! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!